Lo tenemos a Tomás Pérez Boría, nada más y nada menos, con nosotros allí en nuestra galería, así que ya los dejo en conversación con Santiago. Bueno, hola Tomás. Hoy mencioné, antes del espacio poético con Lilia Ferrer, que estamos recopilando para luego publicar, ya publicamos algunas, pero vamos a publicar muchas más, otras notas con el tema genérico del salario de los trabajadores, bueno, que abarca muchísimas aristas y muchas asociaciones, digamos. Bueno, cuento que Tomás, que ya colaboró en InfoCa, lo volverá a hacer, ya nos mandó una nota, nos mandaron por suerte muchas y están por mandar varias más, así que pretendemos generar, no sé si polémica, pero al menos un debate al respecto y que se mire las cosas con una perspectiva que vaya más allá, como ya lo dije, del mero bono, suma fijo, paritaria libre. Abarca muchísimas más cosas. Bueno, hoy con Tomás lo invitamos a dialogar, bueno, nosotros vamos a hacer una introducción breve y después él se playará sobre el tema de reforma judicial, porque la espada de Damocles, junto con el aparato mediático de este gobierno, recordamos que esas célebres dos palabras inglesas resumen lo que se llamaría guerra judicial mediática y se le dice Loper, bueno, porque es una demostración de la colonización que tenemos, aunque sea crítico al imperio. Nosotros preferimos decirle guerra judicial mediática. Bueno, y sobre eso, bueno, lo que se hizo, lo que no se hizo, lo que podría hacerse paulatinamente, obviamente que reformar integralmente el pueblo judicial no es cosa de un día o dos, habría una fuertísima resistencia, pero bueno, así no se puede gobernar. ¿No es cierto, Tomás? Mirá, yo tengo una posición tomada sobre eso, en Primero de la Patria, en el año 19, justamente cuando se estaba trabajando sobre la plataforma electoral del Frente de Todos, y nos reuníamos en LUMED, nosotros desde Primero de la Patria, yo en ese momento militaba en Primero de la Patria, teníamos un grupo de compañeros y compañeras en las distintas comisiones. Yo estaba a cargo precisamente de la Comisión Constitucional y Justicia. Y ahí habíamos hecho una propuesta, que está publicada en el libro de Primero de la Patria, sobre el tratamiento de la Administración de Justicia en la Argentina, no sólo del poder judicial como tal. Tengo una diferenciación, el poder judicial, visto in totum, a veces llama engaños, porque el Estado argentino, o el Estado en general, tiene tres poderes, el Estado montesquieuciano, digamos, de Montesquieu, tiene tres poderes, el judicial, el ejecutivo y el legislativo. Pero la cabeza del poder judicial es la que tiene carácter político, el resto es el servicio de justicia, esa es la realidad. Y es lo que la gente ve que no funciona, y tiene mucha razón que no funciona. Ahí nosotros habíamos hecho una propuesta ya en ese momento, mirando lo que es, a mi juicio, el modelo más avanzado, en este momento, del mundo, no solamente de la región, que es la elección popular de los jueces, que rige a partir de la reforma constitucional que hizo Evo Morales, en el año 2009 en Bolivia, y que funcionó perfectamente bien hasta el momento, incluso tras la interrupción del golpe de Estado que se produjo en el año 19, ¿verdad? De modo tal que esa es nuestra propuesta, no hay solución de fondo a la problemática del poder judicial como ente, rector de la custodia de los intereses de los sectores dominantes, como no sea democratizarlo. Cristina hizo un intento, en el año 2013, con las famosas leyes, cinco leyes, llamadas de la democratización del poder judicial, ustedes se acuerdan, la más importante de las cuales fue, precisamente, la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, que tuvo sanción legislativa, y que fue declarada inconstitucional, con el famoso fallo Rizzo, Rizzo, Jorge Rizzo, que era el presidente del Colegio Público de la Capital Federal, interpuso un recurso para declarar inconstitucional la reforma, y la Corte, con la salvedad del voto de Zaffaroni, la declaró inconstitucional. Era bastante previsible, porque la Corte no suele autolimitarse, ni el poder judicial no suele autolimitarse, como pedía Santiago Cafiero, como aspiración. Tiene que preponderar el poder político. Esa es la solución de fondo. Ahora, en el interín, a lo que vos te referías recién, me parece que ahora estamos en una situación tremendamente complicada, porque se perdió la oportunidad. La única forma de, a mi juicio, en mi opinión, de morigerar los abusos, este famoso, casi el gobierno de los jueces, que es lo que está ocurriendo ahora, desde que Rosati asumió la presidencia, con una manganeta, que podemos explicar después, si quieren, del Consejo de la Magistratura, y al mismo tiempo es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, está ejerciendo el gobierno de los jueces. Es decir, es el poder que prepondera absolutamente por sobre los otros. No hay ningún equilibrio de poderes en este momento. Y esa oportunidad perdida, es la que tuvo el gobierno a principios de su gestión, que debió haber ampliado, nosotros proponíamos 15 miembros en ese momento, el número puede ser discutible, pero era la posibilidad, no sólo de que funcione mejor, y repartido en salas, con especialidades, cosa que hoy no ocurre, ningún abogado, vos sos abogado como yo, Santiago, sabés que ninguno, no hay abogado que tenga el conocimiento de la totalidad del derecho. Bueno, en la Corte no hay un juez penalista, un ministro penalista, por ejemplo. Y si las salas lo hubieran permitido, pero además, facilitaba licuar ese poder de tres o cuatro miembros que hay hoy, para impedir que precisamente prevalezcan con un criterio de arbitrariedad sobre los otros dos poderes. Esto es esencial. Tomás, el tema, cuando se habla de la elección popular de los jueces, eso mismo tiene que ir asociado a la duración de los mandatos, de las funciones. Yo, a un juez muy conocido, compañero, no lo voy a mencionar porque no me interesa polemizar con él, le planteé, en la época de eso de 2013, el tema de que, a mí se me ocurría que podían durar lo mismo que un profesor titular de una facultad, siete años, y después eventualmente ser reelectos, que no era demasiado revolucionario, no mucho menos. Pero bueno, la descartó de plano, porque siendo una persona recta, que había que hacer en juicio de derecho humano, etcétera, Bueno, la idea no es polemizar con él, la idea es hablar del tema ese. un gran compañero. Mirá, Santiago, yo polemicé con Zaffaroni sobre esta cuestión, que le tengo una profunda admiración. Yo sigo a Zaffaroni, yo soy amado penalista, y sigo absolutamente la posición que tiene Zaffaroni en torno al derecho penal. Pero, cualquier miembro del Poder Judicial, incluso Zaffaroni, que es un crítico, tienen un concepto de carácter corporativo que le impide avanzar a fondo sobre la cuestión de la democratización. Yo te digo las objeciones que se ponen en esto. Se dice, primero, que están sujetos a las imposiciones de alguna minoría circunstancial que los pueda presionar y que tienen que ver con una posible reelección. Que para la elección necesitan sujetarse, como ocurre con los sectores políticos, a campañas electorales que son sumamente caras y que, por lo tanto, después los condicionan en el ejercicio de la función. Y que, además, el mandato electoral, si es periódico, atenta contra la inamovilidad de los jueces que hoy establece la Constitución. Bueno, eso es todo. Todo eso lo solucionó la Constitución de Bolivia. Porque eso puede ser real en muchos de los estados, por ejemplo, de Estados Unidos, o en algunos cantones suizos, donde existe la elección popular de los jueces, sujeta a todos estos condicionamientos. ¿Saben cómo se hace en Bolivia? ¿Cómo resuelve el problema de la Constitución boliviana? Y ya van por casi el tercer mandato, porque tienen mandatos de cuatro años. Lo resuelven así. Primero, no son hoy todos los jueces, sino los tribunales superiores. El Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Electoral, y un tribunal sumamente importante para ellos, que es el Tribunal Agroalimentario. Que todo eso está además constituido de un modo que contempla a los pueblos originarios. Se eligen a partir de una selección que hace un organismo técnico de la legislatura para determinar qué jueces están en condiciones, o qué abogados, están en condiciones técnicas de aspirar a la magistratura. No pueden tener una afiliación política durante los últimos dos años. No pueden tener afiliación política durante los últimos dos años. La campaña está prohibida. solamente se publican las listas que se conforman luego de pasar por esa selección técnica a través del Colegio Electoral, ¿no es cierto? Sin posibilidad de que los jueces se autopostulen. ¿Cómo ocurre, por ejemplo, en Cuba con los cargos electivos? Donde los candidatos a la Asamblea surgen de cada barrio a partir de la actuación que tuvieron y no por la campaña. Están prohibidas las campañas en ese sentido. Bueno, lo mismo ocurre con esto. Y está prohibida la reelección y los mandatos son solamente cuatro años. Creo que eso es poco para un país como la Argentina. ¿Por qué está prohibida la reelección? Precisamente para evitar esta crítica de que puede sujetarse a las conveniencias de una minoría circunstancial con algún voto o algún pronunciamiento judicial que perjudique a otros en función de la reelección. Entonces la prohíben. Vuelven a su tarea tradicional o habitual por la que fue no hay reelección. Eso que parece muy quimérico está funcionando en Bolivia desde el año 2009 y funciona perfectamente bien y es democrático. Nosotros con eso resolvemos un montón de problemas porque vos fíjate ¿por qué ocurre hoy el gobierno de los jueces? No sólo porque Rosati es presidente de la Corte Suprema y al mismo tiempo del Consejo de la Magistratura sino por el mecanismo que se llama de control difuso de los actos que ocurre en la Argentina donde cualquier juez en virtud del mismo cualquier juez del país tiene la prerrogativa frente al planteo de alguna medida cautelar o un recurso de amparo de dejar sin efecto una ley votada por el Congreso. Bueno, el ejemplo arquetípico eligen las corporaciones las corporaciones de abogados y de jueces básicamente con la intervención indirecta en última instancia de los legisladores pero es una intervención muy indirecta del mandato popular están abrogando o derogando o impidiendo que tenga vigencia las leyes que son llevadas adelante o los actos que son llevados adelante en el caso del Ejecutivo por poderes elegidos por el Estado si el Poder Judicial también es elegido por el Estado sus actos sean en favor o en contra de la constitucionalidad de actos de los otros poderes tienen la misma legitimidad que los otros dos. Entonces resolvemos realmente el problema y vivimos en un Estado democrático hay que poner en tela de juicio como lo dijo Cristina hace ya creo que un par de años incluso la estructura institucional que viene de hace 250 años desde Montesquieu para acá porque es una estructura agotada No, pero pero incluso las cosas hay que contextualizarlas acá ciertas cosas es lo mismo que el tema salvando la distancia parlamentarismo presidencialismo qué mejor y qué peor y según las circunstancias porque de repente en Italia a pesar de del sistema parlamentario y todo no evitó que ahora se siga el fascismo que es lo contrario al derecho y no evitó a Berlusconi no evitó crisis de todo tipo es decir yo con el tema está muy bien lo que vos decís cada país debe atender a sus requerimientos a su idiosincrasia y a la a la estructura institucional que demanda yo particularmente no soy partidario del sistema parlamentario esa es otra diferencia que en algunas reuniones hemos mantenido con Zafarón y que es un abierto no soy partidario porque no vos imaginate mira te voy a poner un ejemplo práctico si en el año 2008 crisis del campo en la Argentina hubiera existido el sistema parlamentario el gobierno de Cristina terminaba y no más no hubiera habido ni uno ni dos gobiernos de Cristina porque el parlamento no lo teníamos ¿cierto? y se vulneraba la política de Cristina aparte se supone que el sistema parlamentarista habilita fortalece los gobiernos de coalición ¿no? este ¿qué sucede en la Argentina? este el frente de todos supuestamente es una coalición pero no funciona porque no hay este tradición en eso y tampoco hay contexto porque nosotros estamos en un sistema presidencialista fíjate vos ¿qué pasa hoy con el frente de todos? el poder político de esa organización la tiene Cristina Fernández de Kirchner pero el presidente es Alberto Fernández que tiene la lapicera conclusión está todo obstaculizado es decir son inventos que se traen se importan y no se adecúan a la realidad el mismo consejo de la magistratura es un invento del sistema y funcionó más que funcionó claro acá lo trajimos cuando en Italia y España estaban crisis en el año 94 95 ahí apareció yo trabajé me acuerdo yo era vicepresidente del colegio de abogados de San Isidro y trabajé en la reforma constitucional en la provincia y también en la reforma al consejo de magistratura nacional en la ley de implementación que fue del año 95 y la verdad es que yo creía que íbamos a mejorar el poder judicial y hoy me di cuenta estábamos equivocados importamos una institución que no tiene nada que ver ni con nuestros antecedentes constitucionales ni con el idiosincrasia del pueblo argentino y no sirve a la solución de los problemas que veníamos a resolver del poder judicial en cuanto a su falta de legitimación y de adquiescencia popular porque esa reforma es discutible desde muchos planos por ejemplo saliéndolo del tema del poder judicial que es y para qué sirve un jefe de gabinete porque no es un ministro ni un ministro común es otro injerto del sistema parlamentario en el sistema presidencialista que no tiene ninguna virtualidad nosotros en un acuerdo esto fue un acuerdo de Alfonsín Menem que fue un cambio figurista ¿no es cierto? vos te acordás tres senadores para que el radicalismo tenga algunos senadores más la reelección para Menem la reforma del 94 tuvo por virtud quizás incorporar los pactos de derechos humanos pero en los demás facilitó el consenso de Washington y desestructuró el sistema institucional argentino y hay cosas por ejemplo como lo planteó hace bastantes años no recientemente pero lo reiteran el manifiesto argentino que plantea poner a todos los jueces en comisión suena medio así como terrible pero serviría un poco para que se atuviera más al derecho y menos a los poderes pactos tal vez sí lo que pasa que como los ponete en comisión en la Argentina se pusieron en comisión muchas veces los jueces siempre fue por vía de en general de los golpes de estado o sea cuando se volteaba un gobierno la corte del 30 que estaba sí legitimó pero puso en comisión lo demás vino el golpe del 43 y lo mismo en el 49 una famosa cláusula transitoria de la constitución del 49 la cláusula transitoria 4 me acuerdo determinó que quedaba facultado el poder ejecutivo con el acuerdo del senado para tenían que revalidar sus títulos todos los jueces que se le ocurrieran era una forma de dejar de lado la inamovilidad y ponerlos en comisión hoy desde el punto de vista institucional es sumamente difícil tendría que partir o esa posibilidad existiría a partir de una convocatoria de una asamblea constituyente pero en el marco actual probablemente lo asociados creo que es fundamental creo que hay que hacerlo no hay que renunciar nosotros pensamos lo mismo que la este tiene muchas falencias la constitución del 94 incluso la de origen por su surgir del pacto de olivos pero tiene muchas falencias de cosas que hay que fracasar y tiene si bien tiene eso interesante la doctrina de los derechos humanos tiene una cosa este que bajo el pretexto del federalismo es una pérdida de de la identidad nacional que para muestra basta un botón este el artículo 129 este que sostiene totalmente lo contrario que sostiene el artículo 40 de la constitución del 49 los recursos naturales empoderan las provincias hoy lo estamos viviendo con el problema el litio las provincias están regalando el litio y no podemos porque además hay que reformar el código de minería no podemos declarar al litio de interés nacional y que ese recurso estratégico de interés estratégico y ese recurso estratégico lo maneja la nación no es posible que 4 o 5 provincias que tienen los recursos naturales se lo apropien a este al costo del resto de la nación esto era una cosa que la constitución del 49 el artículo 40 era distintivo tiene que ver precisamente con un tema que nos atañe permanentemente es el de la soberanía nacional bueno acá si bien te invitamos a hablar del tema de reforma judicial sabíamos porque también lo pensamos que iba a haber una asociación no automática pero con el correr de las ideas con el tema de la necesidad de una nueva constitución más que una reforma constitucional sería difícil de explicar las diferencias pero para mí en lo central tiene que ver con el el desarrollo de la potestad constituyente de las más menos mediatización y más debate previo durante y post funcionamiento de una convención bueno otro día vamos a hablar o otros días vamos a ir hablando de reforma judicial y también vamos a a tener días que hablemos de la nueva constitución por un lado y conocemos ambos dejame meter un bocadillo en Santiago interesante si bueno Aniceta soy el papá digo no tiene que ver con la justicia pero si tiene que ver con la misma derecha que siempre nos vive golpeando cuando le vamos a dar un golpe y esto queda para el próximo para otra otra entrevista cuando le vamos a sacar la capital federal a esa ciudad antipatria es un detalle que no tiene que ver con la justicia pero habría que sacarles alguna cosa con algo habría que tocarlos eso yo creo que es una bueno yo creo que digamos es la historia argentina la historia del puerto contra el interior que vos estás planteando generó las guerras civiles del siglo XIX y conflictos que todavía no tienen resolución la Argentina tiene un desarrollo a partir de esa de esa concentración o de esa pretensión de univocidad del puerto de la ciudad de Buenos Aires actualmente la ciudad de Buenos Aires la provincia de Buenos Aires que ha deformado ha hecho un país desarrollado de un modo absolutamente deforme tenemos una concentración de población y recursos en un tramo territorial que es mínimo en relación al resto tenemos 3.800.000 kilómetros cuadrados de territorio que se extienden a 9 millones incorporamos por supuesto las Malvinas la extensión de la plataforma continental reconocida hace dos años en Argentina y resulta que acá tenemos que ceñirnos al puerto de Buenos Aires ¿no es cierto? y generar las políticas que hacen a la totalidad al interés del país en función de los intereses de una clase concentrada de la clase porteña que se expande incluso a las provincias y que tiene diferencias institucionales como estas que acabamos de hablar con ustedes recién como el artículo 40 de la constitución de 49 que hoy nos rige ¿no es cierto? Tomás te agradezco muchísimo el tema por eso lo plantee para que otra ocasión son temas profundos como la constitución y como ese también y como tantos otros pero se nos va el tiempo así que te agradezco muchísimo Tomás es un placer y quiero darle para terminar un homenaje de recordación a Ebe hoy estuvimos en la plaza fue muy emocionante ver a las otras madres y que el ejemplo de Ebe que nos deja un legado nos permita honrar a todos nosotros un abrazo grande tal cual abrazo